Turisteando la provincia de La Paz es la campaña que lanzó recientemente la entidad que agrupa los municipios de Argelia, Nariño, La Unión y Sonzón, buscando potenciar el turismo en la región. A través de la representación de dos personajes con características propias de los habitantes de la región y que recorren los cuatro municipios. Es una estrategia que está incluida dentro de nuestra agenda estratégica de turismo con la que buscamos visibilizar y dar a conocer ese potencial turístico y gastronómico que tenemos en cada uno de los municipios. Se trata de una miniserie donde se recorren los municipios de Argelia, Nariño, Sonzón y La Unión, se muestran como esos lugares turísticos importantes y relevantes que hay para conocer en cada uno de los municipios. Por otra parte, la directora ejecutiva de la entidad resalta que durante el 2021 la provincia alcanzó importantes logros en materia de ingresos y desarrollo de proyectos. Quedaron aprobados ya los proyectos con los que vamos a iniciar ejecución este 2022. Tenemos un proyecto de mejoramiento de vías rurales en el nordeste, es un proyecto por poco más de 22 mil millones de pesos que le da una experiencia a la provincia en la ejecución de estos proyectos. Firmamos con Cornare un convenio el 7 de diciembre, que es un proyecto que está encaminado a fortalecer la cadena de apicultores en nuestros municipios y el fortalecimiento de 15 negocios verdes. La provincia de La Paz también fue habilitada como una entidad prestadora de servicios de extensión agropecuaria, habilitada como IPSEA. También vamos a desarrollar un proyecto para fortalecer la seguridad ciudadana en cada uno de nuestros municipios. Es un proyecto, hasta el momento, puede que aumente la cifra por 1.079 millones de pesos y probablemente sea enfocado a las cámaras de seguridad. Meses atrás, los municipios de Argelia y Nariño manifestaron su intención de abandonar la provincia, por lo cual, según su directora, se ha entablado un diálogo con estas localidades. Se ha solucionado como esas diferencias o esas pequeñas dificultades que habían con los municipios. Han conocido de primera mano los avances que hemos tenido desde la provincia de La Paz, los proyectos que ya tenemos y que hemos venido ejecutando en nuestros municipios. Entonces, pues hasta el momento continúan, muy comprometidos con el municipio de Argelia. Ya también suscribimos un convenio de arroz ecano para ayudar en este proyecto a nuestros campesinos, a nuestros productores. Entonces, no, pues de una forma muy positiva, pues cerramos el 2021, incluyendo pues la participación activa de estos dos municipios. Con la campaña Turisteando la provincia de La Paz, se espera que cientos de visitantes lleguen a la subregión en el 2022. ¡Clarita! ¡Vamos a salir en Son Son TV! ¡Qué bueno! ¡Va para que lo vea toda la familia! ¡Toytica, toytica la familia, Polis! ¡Toytica la familia nos va a ver Clarita! ¡Ay, o sea que me va a ver también Julio Enrique! ¡Qué bueno! Julio Enrique no, Julio Enrique no tiene televisor, pero sí nos va a ver Margarita, que es su prima y se quieren tanto. ¡Qué pereza, no! Un saludo para todos ustedes televidentes de Son Son TV Noticias. Yo soy Clarita. Y Francisco Luis, pero de cariño, Colis. Les hacemos una invitación para que se vean la miniserie Turisteando la provincia. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el recorrido de la ruta histórica para Motermales, que inicia en La Unión, sigue en Son Son, después nos vamos para Argele y terminamos en Nariño. Sí, señores, así es. En cada municipio podemos encontrar cosas hermosísimas, ¿cierto, Clarita? Quedan invitados también a que hagan este recorrido con sus familias, a que pasen bien buenos en estos sitios turísticos.